Con dispositivo GPS, el Ministerio de Ambiente de Panamá pretende darle seguimiento a sus principales áreas forestales para prevenir y apagar incendios a tiempo. Así lo anunciaron las autoridades durante la presentación del Plan Nacional de Incendios Forestales para la temporada seca 2017. Durante el año 2016, las autoridades contabilizaron cerca de 1.500 incendios forestales y aunque la incidencia bajó, las autoridades no quieren bajar la guardia. Por eso, implementarán este programa con GPS en la provincia de Herrera, donde predomina un clima tropical seco o de sabana. Tanto el Ministerio de Ambiente, los bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil trabajan en conjunto durante esta época para evitar incendios forestales que año a año consumen hectáreas de bosque panameño.